30 segundos, solo vida Solo vida Solo vida Vamos a hacer un agite cuando explote Luis, loco Se lo damos en 3, 2, 1 Me hicieron arrancar y eso no me deprime Porque no va a impedir que ahora yo lo sanifile No quiero ser famoso y un actor de cine Estaba tirado en el piso recordando de donde vine Entonces, me parece que estos solo pierden Porque ahora no me duran un patrón Ahora, querés ganarme vos Pero si hasta vos fuiste consciente de toda mi evolución Entonces, así como se hace Es un desenlace que yo genero a la vez que pego bases Grito, pero ey, no es tan lamentable Porque eso también lo hace un recurso gritable Está bien que vos entiendas este juego Tu evolución, austro los pitescus con el fuego Y eso que tampoco tengo el daño que es interno Estaba revolucionando la revolución del pueblo Y eso que tampoco me siento como un oblero Pero puedo hacer que con palabras mueva en cuellos Al punto que el bastituta se queda sin trabajo Y cobro una indemnización de mi sueldo Y eso que lo entiendo, entiendo tu mamo Yo también estuve en tu lugar Igual seguí rapeando Total, se pensé un DM en el TV de abajo Porque es el under y vivo navegando Esta vez, con las agujetas sueltas Yo me doy cuenta Porque a esto es que no les cuesta ¿Sabés por qué? Porque buscaron la respuesta Y si llegaron acá, porque bajaron de la cuesta Así no cuesta nada, suelta Entonces, acá le empiezo a responder Este dice que no les cuesta Yo arranco tóxico Si, ya me imaginé una respuesta Si no hay ahí, no arranca ni a palo Hubiese arrancado vos Si yo le hubiese ganado Es que da papel o tijera Así de corta Entonces me van acá Si no están a la ligada Me dio potencia a sumar a leche Es que mantengo la esencia y la decencia Así que usted no sospeche No vaya a ser que temprano los eche A correr, sí Pa' que se vuelan sin techo Y no se despechen Con los hechos que te cuento reales No estoy tirando palabras Pa' evadir las realidades A mí me sale como a mí me sale Y vas a tener que rendir respeto a estos vocales Guacho, a estos perros no les pone bozales La patada que no herro es porque no me sale Es re corta, hermano A mí no me importa eso como gano Esto se comparte y vale ¡Tiempo! ¡Fuerza aplauso para la segunda batalla del cuarto de final! ¡Murado a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa P1 y Tóxico! ¡Fuerza aplauso para...